Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por venir a todo el mundo, especialmente al amplio elenco de concejales y de concejalas de todos los grupos municipales. Las fiestas del Pilar son un éxito. Veo del Ayuntamiento de Zaragoza, desde Cubero hasta el jefe de la policía, no falta nadie. Esto es un evento de los que de verdad es... Lo que no puedan las fiestas del Pilar... El reencuentro, el reencuentro. Lo que no puedan las fiestas del Pilar no lo puede absolutamente nada, es evidente.